¡Hey! Muy buenas gente, ¿cómo va todo? Yo ando fantástico y en el vídeo de hoy estaremos jugando a la experiencia en tienda de dulces o básicamente terror en la tienda de dulces porque bueno, básicamente es tu primer turno de noche en candy shop o tienda de chuches no sé, ¿qué literalmente se llama así? y esto se convierte rápidamente en una pesadilla una vez que te das cuenta de que podría ser el próximo objetivo de un prisionero o sea, básicamente vamos a estar trabajando en una tienda, gente, de chuches y por la cara, por la cara va a venir un prisionero y nos va a matar o vamos a intentar escapar de ese prisionero pues nada, básicamente eso si os gusta mucho este tipo de vídeos no olvidéis de suscribirse y dejar un pedazo de like también dejaré los saludos al final del vídeo del vídeo pasado, gente y nada, vamos al juego, gente aquí estamos en el juego la verdad, un lobby bastante chill, sinceramente bastante chill el lobby, gente aquí está la tienda de chuches, gente aquí está, mírala está chambeando aquí, gente un poquito de chamba, ¿no? necesita un poquito de chamba oh, te puedes unir por el grupo y te dan un vasito de chocolate no sé, eh bueno, gente, pues bastante chill el lobby tiene mascotas tiene bastantes cosas vale, bastante mascotas que supongo que no sirverán para nada y nada, vamos a probar el juego ya sabéis que como no tengo amigos pues voy a jugarlo solo recordarlo aquí estamos vamos a ver, estamos aquí atrapados aquí no puedo moverme ayuda era broma, bueno ya estaría, a ver qué tal la gente a ver qué tal tiene buena pinza el juego la verdad es a ver, hay muchas copias de este juego, gente pero sinceramente este me parece bastante curioso oh, vale, venga aquí estamos oh, espérate está poquito hoy noche 1 vale, ya estamos aquí estamos en la noche 1 bienvenido a tu primer turno de noche en la tienda de dulces tío, ¿por qué siempre turno de noches? es que ¿por qué? yo quiero un turno de día no me turno de día, tío tu trabajo especialmente servía a los clientes a ver, se lo sabía ahí, hasta ahí llego, gente hasta ahí llego a ver hay que servir a los clientes, supongo sin embargo también tienes que limpiar el lugar y manejar urgencias de pentiras va a pasar en la tienda, tío buena suerte pues buena suerte, no a ver, vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal yo creo que lo podemos hacer, gente lo podemos hacer bastante bien no creo que sea difícil la verdad uh, está en primera persona ah, vale que está en primera persona tío, no lo sabía, la verdad vale, eh ¿qué ponía? supongo que tenemos que limpiar esto ¿eso qué es? uh ¿qué ponía? para ver ¿esto es cupcakes? que me está pidiendo algo vale, vale que me está ah, ya tengo que chambear tan rápido, tío vale, pues le vamos a dar una galleta dale al cliente una galleta vale, aquí tenemos la galletita aquí te echaba la galleta venga, aquí tienes aquí tienes aquí tienes galletita, eh uh, dinero dámelo, dámelo, dámelo dámelo, dámelo oh vamos qué buena chamba, bro qué buena chamba hay que coger estos cupcakes uh hay ocho cupcakes o aquí hay otro tres uh, vamos a coger los ocho parece que te dará algo por coger los cupcakes pero lo puedes poner en tercera persona también me gustaría ponerlo tú qué quieras ahora un bastón de caramelo eeeh ¿esto es un bastón de caramelo? vale, supongo que esto será un bastón de caramelo sí, sí, sí vale vamos a darle al cliente el bastón de caramelo porque se le ve con ganas al chaval no sé por qué vamos a dárselo vamos a dárselo ahí tienes yo quiero coger los cupcakes esto que está repartido por el mapa no sé dónde puede estar está por todo el mapa sinceramente vale, vamos a cogerlos a ver, también quiero servir a todos los clientes, tío otra vez vuelves otra vez qué pesado, ¿eh? este cliente es pesado, hijo que acaba de devolver dos veces madre mía sí que es glotón, ¿eh? sí que es glotón sí que es glotón este cliente, tío madre mía me hubo cliente, chaval vale, toma la galleta, hombre una galleta ya madre mía otra este hombre ya está está bien, ¿no? está bien, ¿no? ya está, ya está, ya está ya no va a salir ya no se va a ir más, ¿no? madre mía si quiere comprar la tienda entera el chaval este vale, a ver le viene otro ok, quiero coger los cupcakes esta repartido por el mapa pues no lo sé bueno, ya está no me da indicaciones vale, ¿tú qué quieres ahora? una galleta madre mía todo el mundo quiere galletas simplemente que también tenemos caramelos, ¿eh? o lollipops creo que se llaman estos chupachups, básicamente ¿qué? ¿no quieres un chupachups? vale, tío yo pedí no un chupachups, ¿eh? tanta galleta, tanta galleta, tío buena broma, tío uy, el dinero que se movía uy, vale, vale, vale pasa nada pasa nada ok, sencillo sencillo una chamba bastante sencilla a ver, ya tienes todo cocinado ahí o sea, ya tienes todo hecho todo la mesa ahí lo reparte rápido vamos rápidamente el trapeador de la sala de limpiar los charcos a ver está un poquillo sucio el lugar, la verdad está un poquillo sucio, gente una limpieza no entraría mal yo creo una limpiecilla cada día, ¿vale? o sea no, un poquillo un poquillo feo un poquillo feo un poquillo feo el suelo la verdad no voy a mentir vamos a limpiar este suelo tan roñoso no sé por qué habrá tantas cosas hay dos arcas aquí ¿por qué tanto el charco, tío? de verdad para eso estamos en la chamba, gente estamos en la chamba pues tenemos que tenemos que ayudar al establecimiento a que salga de pie, tío incluyamos el charquito sí, sí muy fácil limpiar, tío a ver si hay otro cupcake por aquí si hay otro cupcake me lo llevo necesitamos ocho así que cuidado con los cupcakes, ¿eh? limpiamos este charquito y este último charquito ya salió ya salió hasta más ¡uh! aquí hay otro vale, vale pillamos el muffin vale, aquí viene otro cliente de chill de chill, de chill, de chill vale, el caramelo chaval que tiene ganas tiene ganas de un caramelo, ¿no? tienen ganas, no tienen ganas venga, tiene ganas Vale, claro, tienes aquí todas las cosas Loco, tío, tienes todas las cosas aquí Quieres ya los clientes, no tienen que hacer nada Simplemente coge el pedido y se lo das Muy chill, eh Muy chill, muy chill, muy chill Cogemos la pastita, chaval, un poquito de pastita por acá Va, va, va Una chamba bastante sencilla, sinceramente Creo que hay todos los cupcakes Otra vez este, chaval Otra vez Tres veces ya, madre mía Es insaciable, eh Insaciable, vale, aquí hay otro cupcake Vale, yo he dado otro caramelo, pero madre mía Joder, esto no, lo último Caramelo, caramel, este caramelo No lo olvidemos, chaval, que cada uno es una cosa diferente, eh Toma, aquí tienes el caramelo La verdad, no sé por qué tienes tantas ganas de tomar chucherías, tío Madre mía, le va a picar a este chaval Va a tener los dientes más rotos Lo juro, eh Tengo que caer todos los dientes al segundo Tiene más chamba, eh, madre mía Esta chamba, sé que hay tanta gente por las noches, eh Hay que tener ganas de ir por la noche A literalmente comprarte unas chucherías Hay que tener ganas, eh Pues nada, esa gente tiene ganas de chucherías A las dos de la mañana O yo que sé a qué hora estamos ahora mismo Pero muy temprano no estamos, gente Muy temprano no es Que llegamos, gente No es muy tempranito Ahí está, ahí está el dinerito Dame, dame, dame el dinerito Ahí estamos Bastante fácil la chamba, gente Lo chom, dito Lo chombo Creo que así los muffins, esto Madre mía, una chamba Una chamba larga, eh A ver, está la vida de la chamba, tío Literalmente La vida de la chamba, gente Vamos a ver la galletita Que tiene ganas Tiene ganas Tío, ya me falta una tarta o algo Sí, pero en fin Sería bastante loquita Aquí tienes La galleta El dinero, el dinero Me voy a forrar, eh Me estoy forrando ya, tío Te lo juro Me estoy forrando Con tanta Con tanta Tanta cosa vendida, ya ¿A quién está llamando a la oficina? Aquí otro cupcake Vale, vale No solamente, tío ¿A quién está llamando a la oficina? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí Llama a estas horas, tío Por favor ¿Quién eres? Por favor, dime A ver A coger la llamada Oye, solo quiero A tente saber Que hay un Asesino Que se escapó de la prisión Y no está buscando Nuevas víctimas Pues aquí no venga, tío Por favor Yo estoy con la chamba, eh Por favor Entonces, si notas algo Sospechoso Ten cuidado Mantiente a salvo Joder, tío Eso es extraño ¿Por qué esta basura Esta basura está exigiendo? Ah, vale Esto va a comprar El jumpscare El último muffin ¿Quién está el último muffin? Noche 2 Ah, ya Ya hemos tenido la noche Vale, vale Que va por noche, gente Ok Noche 2 Noche 2 Noche 2 Noche 2 El avatar de este chaval Madre mía Muy común, eh Fire in the hole, tío Fire in the hole Vale, espérate Vamos a coger los muffins No sé dónde está el último muffin, tío A saber dónde está Ahí yo El caramelo Que si no Que si no es que pone El chaval espadado Nos estamos pasando de él Vale, ahora encontramos El mazoma Toma el caramelo Chaval Venga Que no vea, eh El dinerito Es siempre lo mismo Es un trabajador Es un mero trabajador, tío Trabajador, tío Tío ¿Y esta basura qué? Hay que limpiar esta basura, eh No, no queda muy bien Esa basura aquí Yo que tú la limpiarías Vale, vale Vamos Hemos conseguido Hemos conseguido los muffins Todos los muffins Ya está, gente Hemos cogido todos Ya está, ya está Ya hace falta que Vamos de aquí Caramelo Que se me olvida esto Vale, este de caramelo Vamos a dárselo a este robot Que no sé por qué quiero un caramelo a este robot Pero bueno Toma el robot Lo que seas Toma el caramelo Y espero verte por aquí, eh Gracias por la pastita, gente Gracias, gracias, gracias Vale, ya está Vamos a ver un poquito, tío No, no, no Interna Espérate ¿Cuál es la interna? ¿Cuál es la linterna? No puedo, tío Candy Caramelo de menta Uh, este es un caramelo Este no te lo ha comprado, eh Tío, ¿qué le gusta el caramelo de menta, tío? A mí No está mal el caramelo de menta, en verdad Te, te, te refresca la garganta No sé No está mal del todo, eh La boca, la boca básicamente, en verdad Está de todo mal Madre mía, tío ¿Te ves que te compraste un lanzador de cohetes, tío? ¿Para qué lo quieres? Pero no vas a matar a los clientes No tiene sentido La chamba no va así No va de matar Va de recolectar, tío De dar ¿Qué quiere ahora? Un Lollipop Vamos a darte una piruleta ¿Tipopo o es otra cosa? Esto sí, sí, es una piruleta Chupa chuch, básicamente chupa chuch Anda, ahí tiene, hombre Disfrútalo Y gracias por la pasita Madre mía, eh Estamos en pura chamba, eh En chamba prime, tío Estamos en prime de chamba, eh Madre mía Tío, quiero limpiar esta basura ya Es muy sucia, tío Es que Esto queda muy mal En la tienda, tío Es que Limpiarlo ya, tío Pienso que No hay ningún cliente Por un tiempo Claro, a ver No hay ningún cliente A ver, ya han ido bastante, eh Así que vamos a Claro, por favor Ahora quiere coger la basura Y el suelo, tío Ahora Madre mía Esto lo haría para otro día Pero vamos a ver Hay basura Por todas partes Y yo Madre mía Por fin Llegué esta basura ya Tiene más basura que yo que sé Vamos a coger toda esta basura Que hay por el suelo Mucha basura Mucha basura Mucha basura, tío Vale La Lleguemos 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 la basura Vale Siguiente basura 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 Madre mía Cuanta basura Ahí yo Qué basura Y otro martes ¿Dónde está? Madre mía Si es que Estaba hecho una pociga En la tienda, tío Estaba hecho una pociga Esta tiendecita Ahora se ve mucho mejor, hombre Me subió al ventilador Vale, tío, hombre Estaba hecho una pociga Nada, nada Estaba mucho más presentable Ahora Que deberíamos tirar la basura En el contenedor de basura Afuera Claro, a ver Lo recoge y luego la tira Vale, vamos para allá Vamos al contenedor de basura Espero que no pase nada La verdad ¿Dónde está el pisionero? Eso Ese Pero espero que no esté por aquí Espero que nos caone de momento ¡Oh! Fuente, no me lo esperaba eso, eh ¡Wow! Tío ¿Qué fue eso? ¡Uh! Gente, eh No me lo esperaba Te lo juro, eh Nada, nada No hacía nada, gente No hacía nada No hacía nada Vale, seguimos con la chamba Otra vez Vale, estoy visto Ese era el primer cliente La verdad Un grande, eh El cliente Puede tomar caramelo Caramelito Ahí está El pedido Te damos el pedido Y trae para acá el dinero, hombre Trae para acá la pastita Ahí está No, no hay caramelo, eh Bueno, pues me ha asustado eso, eh No me lo esperaba nada Pero la verdad Ahora, ¿qué tal? ¿Qué quiere ahora? Un lollipop, va De chupa chups Madre mía, esa chamba, eh Está haciendo larga la chamba Madre mía Toma el chupa chups Pero no me esperaba el pisionero ahí, eh El tío sabe que estamos por aquí Y por qué va por mí Le digo a los clientes, eh Se la espera a los clientes Además quiere matarme a mí ¿Por qué, tío? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué yo qué le he hecho, tío? ¿Qué he hecho? Anda, venga, te abro la puerta Venga, entra, entra Tío, este lado Aquí quiere abrir ¿Qué me gusta aquí, tío? Sí, vale Toma una cookie Una galletita, eh Una galletita, ¿no? Yo creo que nadie ha pedido una piruleta de estas, eh ¿Nadie le gustan las piruletas o qué, tío? Nadie le gusta, parece ser Por nada Cuando pide la piruleta, yo qué sé ya, eh Están tampeando ¡Oh! ¿Qué? ¡Ostras! ¿He seguido la luz? El poder se ha cortado Se ha cortado la energía Vale, pues tenemos que restaurarla, ¿no? Supongo Vale, eh Debería ser en el sitio Al lado del edificio Madre mía Que la traducción esta Para que esta caja de energía Vamos a restaurar energía Vale De iniciar De iniciar la caja de energía Porque por la cara, tío Sí, vamos a iniciarla Espero que no pase nada ¡Oh, oh, oh! ¡Chau! ¡Chau! Es que, tío, siempre ponía cuando Cuando Arreglo las cosas, tío Ah, bueno, se ha bogeado Vale, no hay de No hay mucho, pero Pero, pero ¡Oh, oh, oh! Vale ¿Dónde me he reído de la gente? ¿Dónde me he reído de la gente? Y el cliente entrando ¿Cómo se las vela todo, tío? El cliente entrando Como si no hubiera Ningún prisionero por ahí En fin Está gracioso eso ¿Cómo entra el cliente? ¡No, no, no! ¡Hay un prisionero ahí! Nah, yo voy a entrar Porque yo quiero mi Lollipop, tío Yo quiero mi Chupa Chups Mi Chupa Chups No me lo quita nadie, literalmente Mi Chupa Chups Lo primero El prisionero ¡Ah! Ya está ¿Qué ha pasado? ¿Llamando? ¿Otra llamada? Vamos a coger la llamada A ver ¿Qué rara ahora? ¿Quién querrá? ¿Por qué? ¿Por qué suena así? Suena raro Está raro la llamada Oye, tengo una entrega de suministros para ti ¿Suministros? Péngame a suministros Si ya tengo suficiente ¿No? Estoy esperando afuera Venga, vale Vamos para afuera ¿No? Para afuera Venga Dame el suministro, hombre Oh, el jefe No dijo nada sobre los suministros Tengo igual Pero estará fuera, ¿no? Entonces ya está Ahí está Lo que sea Vamos afuera Y salir ahí lo cogemos ¡Dámelos! ¡Uh! ¿Otra vez? Madre mía Es que estaba clarísimo Que de esa Me la esperaba yo Lo sabía, tío Es que ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto es una broma enferma Esto es una broma enferma, tío Está toleando Está toleando, tío Conseguiré los suministros adentro Y luego terminaré el turno ¿Eh? Ah, claro Los pondré, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hagas? Ya está, ya está Vale, vale, vale Vale, vale Voy a poner los suministros Que he cogido en la tienda Vale, vale Ok, ok Claro, que me faltaban Cositas, supongo Vale, vale, vale Ah, nada, chill Noche 3, gente Noche 3 Y a ver qué tal esta noche Un día de chamba normal ¡Uh! Aquí está el Batman Vamos a dar una galleta Batman que tiene ganas De una galletita Trata de lucha contra el Joker Pues entra hambre, ¿no? A ver Normal Venga, toma Batman A ti, para ti Sí, chaval Chamba fácil, gente Chamba fácil Y sencillito, la verdad Una chambita No tiene nada, gente Chambita sencilla Otro cliente, gente Aquí viene otro cliente Sí Es que con esta tienda Me voy a forrar, gente Me voy a forrar, chaval Nos estamos forrando ya Con la tienda esta Literalmente le damos Un bastoncito ¡Uh! Por fin piden el bastón de caramelo ¿Eh? Vale, toma un bastón de caramelo Por fin, ¿eh? Hace mucho tiempo que no me piden el bastón Hace por dinero y toma el bastón Ya está, ya está Tan más fácil, gente Me hace un poquito más tempranillo La verdad No te voy a mentir Yo prefiero trabajar por poquito Por la mañana Que por la noche, tío No pega, gente No pega No, no, no A ver Dime un candy, por favor Candy, ok Es un candy Toma aquí caramelo Básicamente candy es caramelo, gente Por que no lo entendáis Ahí está el candy Que ya tú quieres Madre mía Me veo que vosotros me habrán dado ya, eh Por tanta chamba, tío No vea, eh Encima Yo creo que este tío Ahora es extra Porque, madre mía Te estamos aquí dos años En la tienda Que tiene que pagar más, eh El jefe, eh Como no te paga más Es que me voy a quejar, tío Me voy a denunciar al jefe, eh Me lo juro Voy a pagar más al jefe Que chamba no... No vea, eh El de LazyTown este Que grande Vamos a darle una galleta al chaval Que me merece Tantas series Pues toma Una galleta, hombre Problema Ahí está, toma, toma, toma Púgalo Está el vinerito Muchas gracias Muchas gracias Chill, 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 chill Coger esto La linterna si puedo cogerla, ¿no? No puedo coger la linterna, tío ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué ha pasado? Pienso que viene De la sala de almacenamiento Casa, no veo nada No veo nada ¡Hoy! ¡Rondo! ¡No! ¡Que viene por mí! ¡Viene por mí, tío! Ahora ha sido la almacenamiento Pues vamos al trabajo Mira por mí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gente, mira por mí El asesino este ¿Qué es lo de esto, tío? ¿Quién va a ser, tío? ¿Quién va a ser? Estoy... Tengo un mal presentimiento Sobre esto, hombre Como para no tenerlo A ver Estoy llamando otra vez Estoy llamando, tío Madre mía Madre mía Aquí viene por mí El pisionero, tío Alguien está llamando Al nuevo Pero Contesta el teléfono Venga, vamos a contestar Por favor, tío ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Esto me ha oscuro, eh ¿Dónde? Este bien mi coche En la calle afuera de tu tienda ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que lo has sellado? ¿Ella viene afuera y ayudarme? Eh, bueno Vale Vamos afuera Eso ha sonido Ha sonado un poquito Sospechoso, tío A ver si se ha dañado Pero tenemos que Hombre, vamos a ayudarle Ya que estamos, ¿no? A ver A ver, a ver ¿Dónde está? Uy, uy, uy Ayuda a la persona Que necesita ayuda afuera Ayudarlo ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Córrele! Tío, ¿quién tiene cara de menos? ¿Por qué tiene cara de menos En el pisionero, tío? ¡No! ¡Corre! ¡Llama, llama, llama, llama! No Llama a la policía Aquí llama a la policía Aquí llama a la policía, gente Aquí llama a la policía Yo llamo a la policía Toma por saco ¡Ya está, ya está! Que para revelar tu final ¿Qué? Pues ya estaría, gente Ya estaría Final de policía llamado Llamaste a la policía Que llegó muy rápido Salvándote la vida ¡Oh, gente! Pues, gente Si os ha gustado mucho Este vídeo No olvidéis De dejar Un pedazo de like Y suscribirse Para más Y nada Yo Me voy Despidiendo ¡Chao!